En este momento estamos utilizando el CEBIT en apoyo a los estudiantes que están en quinto año presentando pruebas online de OPSU, que es una prueba que los prepara ellos, les informa de cuáles son sus preferencias vocacionales y así el año que viene, cuando vayan a hacer su registro en la universidad, ya conozcan las opciones de carrera previamente. Me parece importante la página de la OPSU, lo que está brindando el gobierno, porque con esto nos podemos ayudar como estudiantes a conocer más sobre las carreras, sobre lo que queremos hacer en un futuro. Para los estudiantes, el ingreso a la universidad ahora es gratis. Antes se les quitaba un dinero para presentar esa prueba vocacional. Antes se les quitaba un dinero para hacer el registro a la universidad. Ahora es totalmente gratis. Es importante porque los ayuda a aclarar sus preferencias vocacionales. Algunos, aunque estén en quinto, tienen dudas. ¿Para qué carrera estoy preparado? Entonces, esta prueba les ayuda a aclarar, todas las preguntas tienen que ver qué te gusta, qué prefieres, en qué áreas, en matemática, en química, en física. Y al final el resultado es, les arroja tres grandes áreas. Y ellos, de esas áreas se van a desprender carreras. Me ha sido muy factible esta prueba, ya que ha podido aclarar todas las dudas que he tenido sobre las carreras que quería estudiar. Porque ahí lo que hacen es, como, qué te gusta, qué preferencias te gusta hacer, pues cosas así. Y te dan la facilidad de nombrarte tres opciones con las cuales tú puedes tener una carrera en un futuro. Hoy estamos aquí en una actividad grandiosa, en donde todos los estudiantes de diferentes años presentaron su proyecto finalizando su año escolar, donde hoy podemos ver un rescate de nuestra cultura y al mismo tiempo la integración familia, comunidad y escuela, que hoy por hoy es el objetivo, la importancia de cómo la institución se integra con la comunidad. En cada una de esas actividades que ya hicieron, pues, en toda la demostración, el fruto, la realización y el trabajo de cada uno de los estudiantes en la cual se forma en esta institución. Nosotros somos Quinto D y nosotros presentamos un proyecto sobre un megapóleo, aquí todos jugando con la literatura, sobre Horacio Quiroga, otros que hicieron, este, ajá, jugando con la literatura, otros hicieron unas memorias de la Iliada, todo eso sobre el castellano, sobre la literatura. Mi sección presentó varios juegos. Nosotros nos tocó el diseño industrial. De actividades, realizar unos espejos, hicimos baúl, entre otros. Nosotros tenemos, en este momento tenemos tres proyectos, que sería la invención de un carro, la creación de un libro y la elaboración de un periódico mural. Cada trabajo es hecho por ellos mismos, con la asesoría de cada docente y, sin embargo, hay otras cosas más que hay que demostrar, que hay que impulsar a través de ellos. Ya que este es un proceso que conlleva a que muchos estudiantes mantengan expectativas y así a su vez tengan un mejor futuro y una mejor convivencia hacia la misma comunidad. La bloquera socialista Pedro Durán, la empresa de propiedad social directa de la comuna socialista, la primera en producir, ser autosustentable en la comuna y darle la buena noticia que estaremos inaugurando dentro de 15 días. Ya las máquinas están allí para que nada más, para que sea la puesta en ejecución por la empresa Pereira Niño, que vienen a más tardar, antes del viernes, estarán aquí instalando la maquinaria para que las máquinas, hagamos la primera prueba y arranquemos la producción y seamos una empresa industrializada. Pasaremos de la producción de dos bloques, que era lo que producía la primera máquina que teníamos, a una producción a máxima capacidad de 12 bloques por cada salida, pero podemos hacer 12.000 bloques diarios. Y arrancaremos con esa actividad cultural que vamos a hacer, el relanzamiento, el reimpulso de la bloquera, la empresa de propiedad social Pedro Durán. Lo más importante es que acá los métodos de producción, como está contemplado en la cuarta fase del Plan Nacional Simón Bolívar, los métodos de producción pasan a mano del pueblo, somos nosotros construyendo el pueblo, apoderándose de los medios de producción, estaremos dando el salto en la cuarta fase del Plan Nacional Simón Bolívar y estaremos cumpliendo lo que es la sustentabilidad de nuestros proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!